¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Leonel y aquí, como pueden ver, estamos en Minecraft, señor. Y, pues, bueno, ok, cracks, ok. Estamos haciéndole una review a este magnífico y grandioso server de HCF. Y, bueno, cracks, si nos venimos por acá, tenemos la tienda. Aquí podemos vender minerales, cracks, como diamantes, lápiz lazuli, esmeralda, etc, cracks. Y, bueno, aquí mismo en el spawn, cracks, tenemos las patatas gratis. Exactamente, o sea, está muy épico esto, cracks. Pero, bueno, y, bueno, cracks, si ponemos el comando barra reclaim, pues nos dará llaves. Así es, cracks, aquí ya ustedes las abren. Y, bueno, cracks, y, bueno, aunque no tengas rango, o sea, aunque no tengas rango, te da las llaves. Eso viene de maravilla. Y, bueno, cracks, y ponen el comando barra gkit, pues podremos ver todos los gkits que tiene el servidor. Y, bueno, el servidor es de mi amigo Telimon. La IP se las estaré dejando en la descripción. Y, bueno, cracks, y, bueno, y si eres nuevo, te invito a suscribirte para llegar a 1040, que ya falta muy poco, cracks. Y, bueno, y si no te sabes algún comando de hcf, pon barra f y te dirá absolutamente todos el ffocus. Bueno, yo creo que ustedes ya saben de eso. También estaré jugando aquí en el servidor, cracks. Y también les puedo regalar unas cuantas cositas, cracks. Y, bueno, también, o sea, voy a dejar Bad Life de ser partner, cracks. Así es. ¿Por qué? Porque han habido muchos errores en Bad Life. Es lo triste, cracks, es lo triste, la verdad. Pero, bueno, estoy pensando, no sé, ¿verdad? Si quiere, Telimon, que quiera ser partner aquí, la verdad, cracks. Si él me acepta y con mucho gusto, pues sería partner aquí. Grabaría unos buenos videos. Y, bueno, hasta aquí. Ahora sí, me despido y un grandioso adiós.